Vámonos pavocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pavocono Mira, hiciste el reporte del Ponce Agua, ¿qué pasó? Sí, bueno también estoy acá señor presidente para ratificar Todo el proceso que se ha venido haciendo en cuanto a la rehabilitación de un pozo El cual fue de maravilla, como usted lo ordenó acá, fue de inmediato en 72 horas Ya estaba surtiendo agua a la comunidad de Lurvina 72 horas, ¡ah! ¡Excelente! Oye, qué felicidad, ¿qué le hicieron? Así mismo colocaron una bomba sumergible de 20 HP Donde estuvo presente la integración de la comunidad Y así agradecerle de verdad al ingeniero de agua, Marcos Torres Conjuntamente con el equipo de Hidroandes y la vinculación con el Estado de Varinas Y aquí están, tengo invitados especiales A el ministro Marcos Torres ¡Que pase Marcos Torres! Y también está Héctor Araujo, joven presidente de Hidroandes ¿De dónde está Araujo? ¡Que pase Araujo! Y también trajimos un trabajador Me gusta esta idea de que traen un trabajador Marcos Torres, Araujo ¿Cómo estás? ¿Todo fino? ¿Tú eres Trujillado? ¿De qué parte Trujillo? Montatán Montatán Marco Torres Quiero que agarres el micrófono Mira El tema del agua es un tema tan importante Hemos hecho un esfuerzo brutal este año Venciendo las sanciones Para conseguir repuestos Para conseguir motores Parimos, ¿verdad? Así es Pero resolvemos Solucionamos Para conseguir tremendas tuberías que conseguimos Fabricadas en Venezuela Por sectores privados Sectores públicos A las cosas que tenemos que traer en el exterior Parimos Con sanciones Y las traemos ¿Bien? Porque Venezuela tiene que salir adelante Compatriotas Atención Venezuela tiene que salir adelante Con sanciones O sin sanciones No van a detener a Venezuela Vamos a salir adelante Vamos saliendo adelante, Marco Señor Rodríguez Uno por día es igual gobierno Una extraordinaria herramienta El ministerio nos ha dicho Siempre buscando las soluciones De la mano del pueblo Siempre de la mano del pueblo Fíjense que esta solución Este reporte que hicieron En el sector de Urbina No solo permitió resolverlo En la Urbina Sino también lo de Río Seco Y aparte de eso El público y círculo Se recuperó Con un tanque aéreo De 200.000 litros Y trabajó La clase obrera Trabajadora de Edro Grande De la mano del pueblo Acompañamiento Seguimiento En los reportes Que también dio Mayor Márquez Gerardo Que nos permite Darle solución al pueblo En tiempo real El uno por día es igual gobierno No es una extraordinaria herramienta Por eso nosotros Invitamos a toda la población Todo lo que se reporte De agua potable Agua servida Pero buscamos la solución Como usted decía En el tema de PBC En el tema de colectoras De agua servida Pero aquí en el país Tenemos la capacidad De producción Y de instalar Un trabajo articulado Con los gobernadores Con los alcaldes En el tema de agua No solamente Tubería de acero y carbón Sino también trabajamos Con tubería de PAD Que tenemos plantas En el país Que la producen Y en el tema De equipos motores Bombas Como usted dice Bueno buscamos la vuelta Buscamos la fórmula Pero le damos solución Al pueblo ¿El imperialismo Podrá detener a Venezuela Marcos? No, mi padre No lo va a detener Con sus acciones ¿Nos detendrán? No lo va a detener Vamos a seguir avanzando Con sus chantajes Tampoco nos va a detener Con sus amenazas Menos todavía Con sus mentiras Tampoco ¿Quién puede detener a Venezuela? ¿Quién la puede detener? Nadie, compadre Nadie Y aquí está la clase obrera Que es el motor William ¿Cómo te sientes tú Trabajando para el pueblo? Señor presidente Con todo el compromiso Que me caracteriza Como trabajador de Hidro Andes Aportando Al país Y nos vamos a tomar el selfie Y nos vamos Para Yaracuy Tómame el selfie Yaracuy Yoselin Adelante Yoselin 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 Gracias.